Le voy a partir el culo a ese perro Fuck you Hace cuanto no miras tu pene Les arrancaré sus pitos y se los meteré por el culo Como dice el bronco, a jalar que se ocupa Asesinato cuádruple Hey, what's up gente, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando de maravilla Algo que yo... Y esta vez les traigo un nuevo gameplay de League of Legends Pero no cualquier gameplay La neta es que ya me aburrí de las rankets Y he decidido trolear ¿Cómo dijiste? Trolear, así es Prácticamente me voy a meter a normales Pero no voy a elegir un campeón normal No, 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 amiguitos Voy a meterme a esta página Donde prácticamente ahí se supone que te elige un campeón al azar Pero la cosa es que te da una build totalmente aleatoria O sea, te puede tocar, no sé, un Garen con un rabadón ¿Qué mierda es eso, jóvenes? Pero bueno, espero que les guste Y bueno, a ver qué toca Y bueno, pues ya estamos en esta página La verdad es que sí tengo miedo De que salga Ojalá no trole tan cañón Y bueno, a ver qué sale A ver qué me sale Y me tocó un Viejo, hijo de la virga Va a estar complicado Y me tocó No jodas No voy a tener casi nada de daño Ay banda, pues ya, ya ni modo Ya tocó jugar viejo Y bueno, pues ya qué La neta estoy con unos chavos Que la neta aceptaron que pudiese terminar 0-20 Y la verdad es que son muy amables La verdad es que son todos estos tipos Me voy a llevar exhaust Ya lo tengo Y cleanse Purificación Bueno, ni tan mal Esta es la vaquerita Fuck, se nos escapó la presa No está aquí What the fuck ¿Qué le pasó? ¿Qué ves, mamón? Ahí está ¿Cómo te gusta matarme la gula, pendeja? Vale, le quito buen daño Esta es mamón, güey Amigos, esa fue la calamardo Deluxe triple X Dime qué verga me ves Fuck, estoy muerto Uy, me salvé de puro milagro Banda, ¿qué fue eso? Agradezco a la Diana A menos Dory Ay, voy a perder el canon Ya que, ya ni modo Ah, huevo Y mi top también está Chulísimo Y le está ganando, güey Esto sí es win Esto sí es win, banda Ojo, córrele, córrele, güey Córrele Lo primero que me voy a llevar Eh, lo primero que me voy a hacer ahorita, güey Es ponerme letalidad Como en La build de letalidad Abrazo Demoníaco Ok No sé la verdad Qué tan chido esté para Diego Pero bueno Así lo quiso El Silas al parecer No sabe lo que está haciendo Está dejando toda esta cosa En vida Toca estas botas Bueno, al menos soy más rápido Hay que ganarla, jóvenes Oye, mon Eres una puta facilota Y te juro que te venceré la verga Y te romperé el culo Y te va a gustar ¡Aparte, hijo de puta! Ok Al parecer no quito ni madres con esta build Sí debí ponerme La letalidad Al menos para quitar algo Ahora, voy a ayudarte Al parecer el Atrox Creo que se va a quedar con nosotros ¿El Atrox se va a ir a mid? Le voy a partir el culo a ese perro ¿Hace cuánto no miras tu pene? Oye, Walter ¿Por qué no te vas a la verga? ¿Me estás ofreciendo las nalgas? ¡Mierda! ¡Ah, mierda! ¡No, ma! ¡Me canceló la ulti! ¡No, mamita! Tengo que llevarme el coleccionista A ver si sirve de algo ¡No, córrele, córrele, córrele! ¿Qué onda, Jackie Chan? ¡Oh, qué buena ulti, mi Diana! A ver, ya Déjense de jotar Así traguen ¡No, ma! ¡Esas hay las... ¡Cúrrele! ¡No, la cena dándole con todo, por favor! ¡Que me huevo! ¡Que al final sí le dio! ¡Brutal! ¡Sena! ¡No, mames! Vas 4-1 y eres el soporte Eres un crack, de verdad ¿Tiramos? ¡No, madre! ¡Hola, buenas! ¡No, no, no! ¡Diablos! No tengo nada de daño O sea, ahorita mismo No, ma A ver si con la letalidad Sirve de algo ¡Hola, buenos días, jóvenes! Que te violaron ¡Hala! Esa tristona Quita un huevo I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything Yo Bueno, pues algo estuvo, eh ¿Quieres que te ponga vaselina en la verga? Excelente sugerencia Lo sentí, lo sintieron Es tan excitado Yo no estoy ¡Oh, no! ¡Au, cateame! Eso sí me dolió Hijo de la verga Quería matarme Mi propia Tristana No cabe duda que en cualquier equipo es una ser de esa tipa Yo digo que me voy a poner Rando y no, men Voy a ponerme esta weá A ver, lo que sigue Vámonos Ahora sí Uy, 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 uy Les arrancaré sus pitos y se los meteré por el culo Como dice el bronco A jalar que se ocupa A tu casa La gorda puta Vamos, hágale bullying Hágale bullying, banda Hay que hacer bullying ¡Asesinato cuádruple! ¡Vámonos! Y así Es como esto Está en un metacoreano, banda Esto sí es un metacoreano Esta build La diseñó Faker del 2025 Pero yo la atiné, banda Y bueno, gente Espero que les haya gustado La verdad es que yo me divertí bastante Es una build muy buena, la verdad Bueno, no buena La verdad es que sí tuve suerte Me ayudó de parte de jungla Y bueno, jóvenes Sé que se me está trabando algo Así que yo desde aquí les mando Un fuerte pellizco en la nalga Y un besote Hasta la próxima Bye